Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una serie de lances realizados en la Reserva Argentina de Parque Fernando Donde se han abatido 5 diamantes y un troll Y sin más preámbulo, comenzamos Vamos siguiendo las huellas de un búfalo de agua que marca el peso máximo Vamos a ver si lo encontramos Miramos por allí, mira allí va, allí va, allí va efectivamente Un nivel 9 legendaria Vamos a correr un poquito para acercarnos, lo suficiente Marcamos la distancia con el 300, a ver si pasa a los árboles Y vamos a ver si podemos disparar Ahora sí, venga, y disparamos Hemos impactado, sale el animal corriendo Lo vemos allí, se le apaga el contorno, eso significa que ya ha caído Y vamos a ir a buscarlo Venga, parrete Vamos corriendo ahora, nos encontramos completamente al sur del mapa Al sureste para ser más exactos Un poquito más y se nos sale el bicho de la Reserva Escuchamos allí las llamadas de advertencia Comprobamos en nuestro GPS la presión cinegética Y venga, parrete, ya está cerca, venga, búscamelo Ya sale parrete a buscarlo Nosotros ya estamos viendo las huellas Y vamos a ver si descubrimos el contorno hacia el animal Si ya lo tenemos allí enfrente Vemos aquí el impacto, un buen sangrado, un órgano vital O sea, le habremos tocado el pulmón Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Un diamante, 169,50 Madre mía, que cornamenta más bonita Así que lo vamos a disecar Y ahora os muestro el mapa donde ha sido abatido ¿Veis? Aquí, casi abajo del todo del mapa En ese pequeñito ismo Y continuamos Ahí delante tenemos movimiento Vamos a ver Efectivamente Un ciervo mulo y una cierva El ciervo mulo nivel 5 Cogemos el 30-06 Apuntamos y disparamos Vamos a hacer otro Por si acaso Venga Otro disparo Hemos asegurado la muerte del animal Si no nos va a penalizar Así que vamos a recogerlo Venga, perrete Búscalo Ya sale perrete corriendo Como una bala Haciendo su trabajo Que lo hace muy bien Aunque a veces estorba Vemos que sale la hembra huyendo Antes me ha molestado perrete cazando patos Pero bueno Son cosas que pasan por no haberle dicho que se quedara quieto Ya nos está llamando perrete Al localizar al animal Lo vamos a elogiar Y vamos a ver la puntuación De nuestro bichito Vamos a hacer una foto primero Que tiene una cuerna muy bonita Y me gusta Así que se juntan Las dos defensas interiores Ya está hecho la foto Y vamos a recoger al animal Un diamante 327,30 Que cuerna más bonita Ahí haciendo el pentágono en el centro Como a mí me gustan las cuernas Pues lo desecamos Y os pondré el mapa Para que veáis donde Donde ha sido abatido En la zona de bosque muerto Y continuamos con la caza Vamos a mirar por los prismáticos Ahí tenemos un de axil nivel 3 Ahí tenemos otro Un nivel 5 Perrete gruñe por un puma Pero cogemos nuestro solokin Apuntamos y Y disparamos Ha caído abatido Y vamos hacia perrete que busque Venga perrete Hemos visto como aquí A la izquierda salía corriendo el puma Vamos a ver si podemos hacer otro lance No Ha salido huyendo los animales Así que vamos a A recoger a nuestro axil Y ver la puntuación Que nos arroja Un diamante 225 Una cuerna muy bonita Y muy amplia No tiene muchas puntas Pero sí es muy bonito Así que lo vamos a A disecar Nos está reclamando Carrete Lo vamos a elogiar Y ahora es poner el mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido Veis aquí En el lago Está cazando alrededor De todo el lago Una muy buena zona de axis Y continuamos con la caza Ahí adelante Vemos el movimiento De un animal De un cervicapra Un nivel 5 Bandado tranquilamente Cogemos el solokin Apuntamos y Disparamos Ha caído Ha abatido el animal Venga perrete Búscalo Y vamos a A ir a por él Perrete ya sale corriendo Como una bala Lo vemos ahí Sale disparado Como una flecha Vamos a A recoger A nuestro cervicapra Ya vemos ahí Las huellas Vamos a salir corriendo Un poquito Para recogerlo Esperemos que no espantemos A nada Ya vemos aquí El contorno Ya lo ha encontrado Aparete Ya nos llama Escuchamos Mucho menos Más trotar Hacemos Más trotos Vaya Nos ha golpeado algo ¿Qué era? Vamos a ver Mira Un puma gris Una hembra Pues lo siento Hija mía No me he golpeado Y quítame de salud Cogemos el 300 Y disparamos Vaya Le he dado mal Le he dado En los cuartos traseros Pero bueno Vamos a recoger A nuestro cervicapra Vaya Un troll 126,70 También es mala suerte Que nos haya salido Un troll Vamos a desicarlo Porque me gusta Este animal Nos vamos a Ahora Recuperaremos Un poquito La salud Y vamos a buscar Al Al puma A ver Que puntuación Nos arroja Venga Parrete Sígueme las huellas Y búscamelo Mientras vamos Hacia el puma Que lo escuchamos allí Os voy a poner El mapa Donde ha sido Abatido Nuestro animal ¿Veis? Aquí en esta zona Que hemos estado cazando antes Venimos bajando Hacia abajo Y Seguiremos A perrete Para buscar Las huellas Ya hemos avanzado Un buen derecho Ya tenemos aquí Cerquita Ya las huellas Porque el sangrado Ya es mínimo Y ya vemos Allí El contorno Océan De nuestro puma Hembra Color gris Que nos ha atacado Un bronce Porque no le hemos dado Solamente en carne Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así que Continuaremos Con la caza Tenemos enfrente Un montón De huellas De descansadero De animales Vamos a buscarlo Si ustedes vieron aquí Mira Ahí tenemos un mulo Un nivel 5 Vamos a coger El 30-06 Calibramos la distancia Y Disparamos Le hemos impactado Venga A perrete Búscamelo Que está cerquita Y vamos a A recoger A otro animal ¿Veis toda la zona De descanso? Esto es una zona De descanso Muy buena Para ciervos Mulos Y cebicapra Aquí en esta zona Luego ya os pondré En mapa Y veréis Donde Donde ha sido Vemos A la presión Cinegética En nuestro gps Vemos el sangrado En órgano vital O sea que No andará Muy lejos Ya vemos Aquí abajo El contorno Cian Del animal abatido Y vamos A A recogerlo Un diamante 329 Con 30 Supriendo al otro Pero que cuerna Más fea tiene Y más desparejada Lo mismo Que el otro Tenía Una cuerna Preciosa Este tiene Una cuerna Fea Fea ¿Lo veis? Que la cuerna Izquierda Está desparejada Bueno Lo vamos A guardar No a desecar Y luego veré Lo tengo Y ahora sí Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido En el prado De los lupinos Y vamos A continuar Con Con la caza Tenemos ahí Enfrente A un búfalo De agua Vamos A coger Nuestro arco Es un legendario Apuntamos Y Disparamos Le hemos impactado En el pulmón Sale el animal Corriendo Venga Parrete Búscamelo Y nosotros Vamos a ir Detrás Del animal Hemos vuelto A la orilla Del río Vamos a ver Vemos La zona De impacto Vemos El sangrado Vemos Las huellas Y ya lo vemos Allí Al final Como Como ha caído El animal En el agua Y vamos A recogerlo A ver La puntuación Que Que nos arroja Lo tenemos Aquí Una cuerna Muy grande Un diamante 173,20 Una puntuación Magnífica Vamos A disecarlo Y os pondré El mapa Donde ha sido Batido Veis Aquí en esta zona De junto al lago Y voy a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima